Nunca conquistarán nuestra tierra, decía el autor de este ataque apuntando a la presencia del Islam en su país como la motivación que tuvo para ejecutar este plan. Veamos algunos datos. El Islam es una religión monoteísta que establece a Alá como único Dios. Su dogma se basa en su libro sagrado, que como ustedes saben es el Corán. Vamos a nuestra pantalla mayor para ver en el mapa que en 50 países del mundo, principalmente en Asia y el norte de África, quienes profesan esta religión son más de la mitad de la población. Indonesia es el país que tiene la mayor cantidad de población musulmana del mundo. Y si vemos lo que pasa en Occidente, podemos citar los casos de Francia con un 9% y de Suecia con un 8% como los más significativos. En términos globales, hay alrededor de 1.800 millones de personas que se declaran musulmanes. Eso equivale al 24% de la población mundial. O, dicho de otra forma, una de cada cuatro personas profesa esta religión en el mundo. Resulta necesario entonces explicar, entender un poco más este fenómeno, Mónica. Así es, y por eso estamos esta noche con Isaac Caro, el ex profesor de la Universidad de Berturtado, doctor en Estudios Americanos en la mención de Relaciones Exteriores de la Universidad de Santiago, y está aquí con nosotros para aportarnos en sus conocimientos sobre religión y política. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, hola Mónica, muchas gracias. Queríamos partir preguntándole básicamente qué puede explicar un ataque de esta naturaleza. En un país como Nueva Zelanda, primero que tiene una tasa de homicidios que es impresionante, el año pasado 35 homicidios en todo un año, y segundo tiene una población musulmana muy pequeña, que no alcanza a ser el 1% de la población. Entonces uno no entiende cómo puede haber un ataque tan brutal frente a la comunidad musulmana. Sí, una población de 0,8% solamente. Exactamente. Bueno, yo diría que hay dos cosas fundamentalmente. Lo primero es que el terrorismo lo que busca es sorprender, y naturalmente qué mejor que sorprender en un país que es bastante pequeño, que tiene una población musulmana bastante minoritaria. Y el segundo lugar que yo quería mencionar un poco más es que acá estamos en presencia de un supremacismo blanco. Y el supremacismo blanco es internacionalista, por lo tanto hay un internacionalismo racista, o si tú quieres, un racismo internacional que no tiene fronteras. Y en este sentido el supremacismo blanco y aquellos que llevaron a cabo los atentados se van a inspirar fundamentalmente en preservar la raza blanca, no solamente en Nueva Zelandia y en Australia, que es un país vecino, sino que también en todo el mundo occidental, muy especialmente en lo que tiene que ver con Europa, Estados Unidos y Canadá. Isaac, puede ser también que precisamente en aquellos países, por las características que decía Mónica de su seguridad, pero principalmente porque allí en Nueva Zelanda, leo textualmente a la primera ministra, se sienten orgullosos de esta multiculturalidad. Ella decía, somos una nación orgullosa de tener habitantes de 200 orígenes étnicos y que hablan más de 160 lenguas. Y a partir de esa diversidad compartimos unos valores comunes. Exacto. O sea, golpear allí es más significativo. Exactamente, porque justamente es un país bastante pequeño, es un país donde ha habido bastante diálogo interculturalismo, también hay unas buenas relaciones entre las comunidades musulmanes y las comunidades judías, por lo tanto acá lo que se busca fundamentalmente es crear desorden, impactar, sorprender y terminar con todas las buenas relaciones que pudieran existir. Recordemos que qué es lo que está pasando hoy en día en Nueva Zelanda, y me recuerda mucho lo que pasó después del atentado en 1992 en Buenos Aires contra la Embajada Israel y en 1994 en contra de la AMIA, también en Buenos Aires, que son atentados en contra de organizaciones que tienen, de alguna manera, sobre todo la AMIA también, un cierto elemento religioso. Empiezan a aumentar la seguridad. Hoy en día vemos cómo en Nueva Zelanda, y no solamente en Nueva Zelanda, sino también en otros países, en Estados Unidos, en los países europeos, está aumentando la seguridad en torno a las mezquitas. ¿Por qué razón? Porque se teme que se pueda reproducir el atentado que se hizo en Nueva Zelanda en otros países, donde hay, incluso en esos países, en Europa fundamentalmente, comunidades musulmanas que son importantes. Entonces, frente a este atentado es importante, justamente para no caer en el juego de los supremacistas blancos, de la extrema derecha, justamente aumentar los lazos de relaciones entre las distintas comunidades. Y esto tiene que ver más, ¿con un aumento de la islamofobia en el mundo? Absolutamente. ¿O con el aumento del supremacismo blanco? De las dos cosas. De la extrema derecha que hemos visto. Las dos cosas están ligadas. Y ya explico. Por una parte, todos los informes sobre islamofobia señalan que este es un fenómeno caído en aumento, especialmente a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Cada vez para los musulmanes en Europa, fundamentalmente también en Estados Unidos, les resulta más difícil vivir. Posteriormente, con la oleada de los atentados que fueron reivindicados en 2015 en adelante por el Estado Islámico, aumenta aún más la ola de islamofobia, especialmente en los países europeos. Si tú te fijas, por ejemplo, yo en este momento te podría dar algunos datos, pero, por ejemplo, en España, según datos de agencias internacionales, desde el 2015 la islamofobia es la principal actitud de odio en el país, superando la homofobia y superando incluso el antisemitismo. Por lo tanto, este es un fenómeno que está en gran medida vinculado con la islamofobia y paralelamente está vinculado con el auge, especialmente en Europa, de la extrema derecha. Porque la extrema derecha tiene un discurso muy particularmente en contra de la inmigración. Pero, y ustedes lo saben muy bien, pero además, fundamentalmente en contra de la migración musulmana. Y esto se da desde el Frente Amplio, tiene ahora otro nombre, en Francia, hasta los partidos que están hoy en el gobierno en Italia o en Polonia o en Hungría. Y lo último, entonces, a partir de eso, de lo que señalaba finalmente, ¿se puede decir que ha habido entonces una mayor visibilización de ese extremismo de derecha en el último tiempo? Absolutamente, absolutamente. Y yo creo, bueno, ahora en Europa van a haber elecciones en mayo, lo vamos a ver, pero hasta el día de hoy tenemos nosotros partidos de extrema derecha que no solamente están en el Parlamento Europeo, sino también tenemos partidos de extrema derecha que están en distintos gobiernos en Europa. Por lo tanto, indiscutiblemente que tiene más visibilidad. ¿Y qué significa esto? Ojo, esto significa que no solamente aumenta la islamofobia, porque las distintas intolerancias están relacionadas. El aumento de la islamofobia va también unido a un aumento al antisemitismo en Europa, que es un fenómeno que lo vemos con bastante fuerza, y también a un discurso que busca, de alguna manera importante, aumentar los niveles y los incidentes de homofobia en distintas partes del mundo. Isaac, le queremos agradecer su tiempo para conversar con nosotros aquí en el 13 de la noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.